El regidor Juan Jesús Ansúrez García y Leonel Yañez Escobar, ayudante municipal de Huituco, dieron a conocer este día que actualmente el municipio enfrenta problemas y se evaden obligaciones por parte del presidente municipal, Hugo Bobadilla Gutiérrez. Ante los medios de comunicación refirieron que han sido rechazados de los cabildos y no son convocados a los mismos, por lo que solicitan copias certificadas de las actas que se han realizado, además de que se permita conocer la nómina actual y cuánto gana cada uno de ellos. De igual modo, pidieron saber en qué se ha gastado dinero que ha llegado al ayuntamiento hasta la actualidad, ya que no se ha reportado ningún informe financiero tal como establece la ley vigente. Ansúrez García y Leonel Escobar también llamaron a que exista legitimación en el municipio de Huituco e invitaron al cabildo para que haya transparencia en los recursos del pueblo y no se falte a las obligaciones. Les solicito al presidente municipal y con atención al secretario Armando Yañez para que se ha convocado la reunión de cabildo conforme a la ley, del cual yo los he convocado. También hago diferentes peticiones, como es que se me aclare la nómina actual, qué cantidad de trabajadores están registrados. También les solicito saber cuánto gana cada uno de ellos. También les solicito que de la manera más atenta se me convoque a las reuniones, que hasta el momento no ha sido conforme a la ley. Finalmente, el ayuntamiento municipal señaló que las obras públicas prometidas a los ciudadanos ya fueron olvidadas por el presidente y que en varias ocasiones se ha dejado planteada a la ciudadanía para escuchar sus peticiones. Agregó que cada vez se hacen más evidentes los malos manejos. Con información de Telma Gómez e Imagen de Job Vera, La Unión de Morelos.